Le damos paso a nuestro arquitecto y amigo Alberto Bianchi con sus piletas Smart. Gracias Ailén, hola gente, hola Saba, bienvenidos a este espacio Lifestyle. Hoy ya iniciando este 2022 hermoso con calor que no se puede estar, obviamente pensamos en que en piletas, en refrescarnos, por supuesto que el que no la tiene tiene el recurso de los ríos que están ahora con algo de caudal de agua y los lagos también, están muy lindos, pero no se olvide su pileta, no se olvide de estas piletas Smart que son piletas pequeñas para jardines pequeños, sobre todo para los que tienen duplex, los que tienen esos jardincitos que tienen 3, 4 metros por 5, por 7, por 6, recuerden que son piletas pequeñas para jardines pequeños, piletas que van de 2x2, 3x3 y 4x4 o sus medias reglamentarias que puede ser 3x2, 4x2, 5x2 y hasta 6x1, 50 las podemos hacer. Todos estos ejemplos que les estoy mostrando acá, que van a ir viendo, son todas piletas hechas, piletas hermosas que se están disfrutando ya hace dos años que arrancamos con esta modalidad de piletas Smart, Smart es un rubro que todavía no se había estudiado mucho para las casas pequeñas, recuerden que las piletas que son ya premoldeadas, tienen que subirse por el techo con una grúa, como que son más complicadas. Estas piletas las hacemos nosotros en excavación a mano, después las hormigonamos, hacemos el encofrado a mano, se hacen en hormigón armado, se desencofran y ustedes, desde el lunes que empezamos la obra, al viernes la tiene terminada, extraemos toda la tierra por el centro de su casa, la obra es impecable, nosotros tenemos muy buenos comentarios de las piletas que estamos haciendo, les recomiendo que se inscriba, tenemos una promoción de una pileta de 250x250 en 275 mil pesos, aquí tiene los links de contacto, hablen conmigo, yo les voy a sugerir siempre bien, para que hagan una buena inversión, recuerden que una pileta Smart es una inversión para su casa. Nos vemos en la próxima.